Esto, lo que pasa hoy con Real Madrid, agiganta, si querés, la oportunidad que dejó pasar River en el Mundial de Clubes. Porque este Real Madrid, que se vino deteriorando, ya estaba deteriorado. Bancátenlo a Gallardo perdiendo. River dejó pasar una oportunidad histórica en el Mundial de Clubes. Dejó pasar una oportunidad histórica. Nunca se había acercado tanto el equipo sudamericano al equipo europeo. Mucho por lo que creció el Real Madrid y mucho por lo que va a correr en Madrid. Para mí no le ha ganado. Para mí no le ha ganado. Muchos hincha de River se acordaban a Chávez. Sí, está bien. Muchísimo. Está bien, Dani. No podemos demostrarlo. La realidad es que River no jugó con el Real Madrid porque perdió antes. Por eso digo, mirá vos, mirá vos. Tiene que jugar como el Ajax para ganarle al Real Madrid. Sí, perfecto. Bueno, pero el Real Madrid siguió bajando. Era el Real Madrid, basta. Lo de River fue un fracaso allá afuera. Era la oportunidad de la vida porque de ahora en más, muchachos, olvídense, los que ganan la Copa Libertadores, de ir y ganar. Yo creo que ahí tampoco. Era la posibilidad de la vida de ganarle a ese Madrid. Olvídense. Gracias. No era el Madrid de Zidane, no era la... De Cristiano. La oportunidad. Sí, señor. La oportunidad. La dejaron pasar. La dejaron pasar. Pero pasó de largo. Y la dejaron pasar todos. A los hinchas le pasó de largo. Hasta acá llegamos. ¿Vos estás diciendo que Gallardo tiró el Mundial de Clubes? El pelo... O no te acordás. Se cortan todo el pelo. Basta con esos colores amarillos, rojos que venían a entrenar. Se terminó la joda, dijo. ¿Vos decís que Gallardo tiró el Mundial de Clubes? Gallardo lo dejó pasar. Lo dejó pasar porque no pudieron reaccionar, muchachos. La euforia que tenían de haber ganado el partido más importante en la historia del club. No los dejó meterse como debían porque le ganó el Dal. Coincido. A Laín. Mil por mil. Coincido. Mil por mil. ¿En el entretiempo qué pasó, muchachos? Oscar, Oscar. Voy a decirle algo a Sebastián. Que te involucra. Te involucra. No, pero está hablando sentencias de cosas que son de mínima desistible. ¿Querés llevar al teórico un debate que es futbolero? No, no quiero llevar al teórico. Es futbolero. Es futbolero. Te lo llevo a futbolero. Es futbolero, ¿sí? Cuando perdió, estaba desmotivado. No está llevando al teórico. En el entretiempo, cuando iba ganando, estaba desmotivado. No, es un total. No, usted está queriendo explicar todo. Es un total. Es un total. Sin ver el juego. Y cómo siendo... A ver, explícame. River Play, cuando te va ganando, Pollo, ¿cómo le ganás? No, imposible. ¿Cómo da vuelta la situación? Una vez que te empezó a ganar y que los jugadores están con la concentración, como jugaron los partidos después de acá. O sea, pero te vieron concentrados 45 minutos y después se acordaron. Ah, salimos campeones contra vos. Vamos a desmotivarnos. Salieron porque el otro equipo era tan malo que con poquito iban ganando. ¿Y qué pasó hace un tiempo? Y bueno, y no sé, eso es lo que te estoy diciendo. No me digas, no sé, Oscar. Porque en el primer tiempo... Te estoy diciendo que no fue el River agresivo que vimos siempre. Y no, si no le gana, pero no expliquemos todo de la relajación. Oscar, si no hubiese pasado el primer tiempo... No, no se relajaron. Oscar, si no hubiese pasado lo que pasó en el primer tiempo, sí puede ser. Pero que no, caray, se relajaron. Iban ganando 1-0. Salieron y se relajaron. Salieron y se relajaron porque a la Lali. ¿Por qué no se relajaron en el primer tiempo? Se relajaron porque... ¿Sabés por qué perdió? ¿Por qué perdió? Porque es fútbol, todo no se puede aplicar tan bien. Bueno, pero él explica una relajación entonces. ¿Me lo dejó en pasado en el primer día o no? Vos perdiste con Camerún. A ver, ese va. Sí, después jugamos en la final del mundo. ¿Está bien? ¿Y? Y reaccionamos. ¿Pero perdiste con Camerún? Nada, cerró la... ¿Pues te comiste 5 con Colombia? Cerró la barra. A ver, ¿y qué pasó? ¿Y qué? ¿Colombia es más que ustedes? Y después fui mal mundial. Un partido, puede pasar cualquier cosa. No, no, no. Sí, sin tener razón. Porque si le jugaba al Madrid le ganaba. Pero no porque se relajó. Terminaba la fiesta... No porque se relajó. Terminaba la fiesta completa. Le dicen que salió una sola vez campeón del mundo. En River le están diciendo. Una sola vez. Hace mil años nosotros. Si jugaba el día siguiente contra el Aladín, hacía ocho gols. Bárbaro no jugaba el otro día porque el Aladín jugó con el Madrid. ¿Cuántos goles le hizo el Madrid? Aladín no. Aladín no. Aladín no. Ah, bueno, sí, no. Ahora lo conocés al equipo. Dame un nombre. ¿Qué creen? Escuchá. Escuchá. Lo habrás relatado ni te acordás. El Madrid, ¿cuánto le metió a ese 3 después? Sí, sí. En la final. 3 a 0. Así. Del Madrid... Caminando. Así, caminando. Caminando, loco. Da, dale. 3 le metió al Madrid. Este Madrid... ¿No tuviste un día malo? Pero sí, pero River no. Esos días no se pueden tener malos. No. Esos días. No. Porque venían de una hazaña importante que todavía hoy seguimos hablando. Cada vez que hablamos de los equipos decimos el partido de Boca-River. Y lo vamos a seguir hablando. El señor perdió un partido con 11 caldas. ¿Qué tiene que ver? Ni se habla como se va a hablar de este partido Boca-River de esta final. Y perdió una final. Final de Copa Libertadores. Perdió una final. Mirá si juega el Madrid con el Barcelona a final de Champions. Sabés lo que es eso, ¿no? Mamita, no. No podía pasar eso. Se relajaron. El técnico se relajó también. El técnico que nos tiene a nosotros, así como diciendo, estamos en presencia de uno de los mejores entrenadores, se relajó, loco. No estoy de acuerdo. Se relajó. Francesco le dijo, lo primero, en el festejo, lo primero que me dijo Marcelo es, ahora vamos por el... Sí, ¿qué te va a decir ahí? En el festejo. Y ahí decíamos todo. Yo lo estoy abrazando. Yo lo... Y ahí decíamos todo. Qué bien. No, no, no puede este pibe decir toda esta locura que vino hoy. No sé cómo... Perdón. Tiene razón. ¿Eh? Pero qué va a tener razón. Qué bien el equipo objetivo de Gallardo. Le gano a Boca, la final de la Copa Libertadores. Lo abrazo a Enzo y le digo, Enzo, vamos al cielo, vení que tocamos, estamos con Dios, vamos a hablar con Dios. No nos va a decir nadie. Vamos a hacer lo que queremos. Entonces, no lo lo que hice el otro día como lo que hice el programa. Quítate, joder. Quítate, joder. En ese momento, después al otro día, después al otro día, aflojan, porque es normal después de esto. Listo, todos por la vacación. Aflojan y estos chicos no levantaron las manos otra vez. Este River que nos tiene acostumbrados, no puede perder por penales, dice este, por penales. Qué sé yo, como perdió, no me importa cómo perdió. Peor todavía, por penales, peor. Si no ganó el partido. Porque no sé quién pateó de ese Aladín, vos que decís Ferre, R, no sé qué. No, R, no, y K-Play. No, no me lo decimos. No te tengo la lista de lo que patearon los penales. Ah, ¿eh? ¿Cuál era? Había un brasileño, jugaba un fenómeno. Sí, sí, el brasileño ese, que después de ahí con River lo vendieron. ¿Viste cómo tiraba caña, hacía todo? Lo vendieron. No le dieron una patada. ¿Te acordás? Que los amagaba y los metiaba. Pero eso no se soluciona la cosa. Pero qué, era una final. Igual después ahí hubiera ganado el Madrid. Tenías al Madrid esperando en el otro lado. No, no, no justifica. ¿Vos no apareces en un compartido pavo? No justifiquen. ¿Nunca apareces en un compartido pavo? Sí, habré perdido, qué sé yo. Y bueno. Pero no justifiquen esto. Esto es distinto, pollo. Vas a jugar. ¿Qué fueron a jugar? Mundial de clubes. Mundial de clubes. La final. ¿Y cómo fueron? Relajados. No fueron como la final con boca. Ellos porque ya derecho jugaban la final. Acá tenés un partido previo, difícil. Bueno, dijiste que era difícil. El partido previo, siempre. No sé, nunca lo jugué. Es un partido. Qué canchero es. No, pero es cierto. No se jugaba así. No se jugaba. Para eso es más difícil. Es más difícil hoy, es más difícil hoy, es más difícil hoy entrar contra él. Es más difícil. Sí, sí, es más difícil. No, terrible, difícil. Sí, claro. Hay un partido. Claro. Perdón, perdón. No, porque jugás contra el Barcelona previo a jugar la final. ¿Qué? ¿Qué? ¿Jugás de Jardín? Antes jugás contra el Real Madrid o jugás contra el Real Madrid. Más difícil, más difícil que Boca-River. No, está bien, pero... Pero hoy tenés un escocio chiquito. O sea, Lorenzo jugó, casi no le gana, casi no le gana a un equipo de Nueva Zelanda. Hoy tenés un partido antes, en serio. Bueno, ganó el Libertadores, jugó contra... El Milan. ...Milan. No tuvo jugar un partido antes de jugar contra el Milan. Bueno, porque era Intercontinental, ¿no? Bueno, por eso te digo, te estoy diciendo que hoy es más difícil jugar el club. Vale, sé bueno. La gente, los hinchas viajaban después del Aladín, viajaban después como diciendo, vamos a ver la final, ¿o no? Y eran los amigos. Si llegaron allá, llegaron, bajaron de la vela y dijeron, perdió. Sí. Se querían matar. Perdón, ¿para vos no es más difícil el Mundial de Clubes que la Intercontinental? Porque hay un partido antes. No, no la juez, no la juez, no sé. Bueno, qué lindo que sos. Tengo razón yo. ¿Qué va a tener razón? Pero... ¿Cómo pasa? Porque el Polo lo ha dicho en modo literal, si hay un partido más. Te jode, te jode, te jode, te jode, te jode, pero... Te jode, obviamente que te jode, pero tampoco... Se le quiere ganar el Intercontinental. En uno tenés todo para perder y no para ganar. A ver, arriba el Real Madrid. El campeón de la Copa Libertadores. En uno tenés todo para perder. Me dicen que no contra esos equipos. ¿Qué te jode? Si ustedes son los primeros que dicen es fútbol, no subestimen. Que esos son divinos. Pero no, no subestimemos. No subestimemos, pero... El Cholo le dijo, le mete tres bocas, ¿viste, hermano? Y dijo, guau, no. No subestimemos, pero no te podés sacar el cuchillo de la boca. Chico, no podés sacar el cuchillo de la boca. Me haces reír, me haces confundir. Me haces confundir. No se ha sacado el cuchillo de la boca. Se perdieron el ojo de tigre. No sabía cómo decirte para pararte. Chiquito, chico, chico, chiquitito. No me salió. Me hace poner nervioso y no me sale. Está traspirando. Sí, porque me ponen mal. Ah, no, no. Porque no son, no dicen las cosas como son. Les cuesta decir, ¿viste? La palabra fracaso cuesta tanto. Cuesta, sí. Cuesta tanto. Fue un fracaso. Verdad. Como también dijimos que fue el partido más importante de la historia del día. La gloria y el fracaso. El otro fue un fracaso y hay que decirlo. Pero claro, si lo dijimos todo. No, ¿qué lo van a decir? ¿Por qué vas a decir? Te dijimos que perdí con Alain fue un fracaso. ¿Te pensás que no lo dijimos? Y es más, dijimos que River no le ganaron al Real Madrid. Lo que pasa es que era buenísimo. No, no, no. Que le iba a ganar. También es cierto y real, creo, que a la gente le pasó de largo lo de Alain. Pero total. Ayer muchos acordaron de la oportunidad que perdieron. Nosotros que analizamos fútbol, no nos puede pasar de largo. Fue un fracaso estruendoso. Sí, lo estamos diciendo. Lo que estamos discutiendo es por qué fue un fracaso. Yo no, porque volviendo a lo de la primera ronda. Porque bajan la guardia, porque se sacan el cuchillo de la boca. Porque no salió a jugar como sale River. Comumente. Cuando River sale agresivo en todas sus líneas, todo es muy difícil. Mirá si el mensaje que está mandando Sebastián le llega a Gallardo y a los jugadores. No pasa nada, River. No pasa nada. Queda fuera en la primera rueda de la Libertadores y no pasa nada. Mirá si le llega ese mensaje. Bueno, pero ustedes la acomodan. Porque ahora decimos a Gallardo no le pasa de ningún modo. Ahora si después pierde decimos, lo que pasa es que estuvo relajado porque venía a ganar la boca. Pónganse de acuerdo con ustedes mismos, muchachos. Lo que dice es mantener vivo las ganas de competir. Bueno, pero decíamos todos que lo tenía, River. Quiero ser más grande. Pero decíamos todos que lo tenía. Voy a salir de tu favor. Así como le dijimos al Cholo que mire los 90 minutos del Boca Unión, miremos los 90 minutos de Rivera Laín. Pero en el tiempo River no jugó mal. No, porque siquiera jugaba menos parzales. Estaba motivado o desmotivado. Pero vos jugás 10 partidos como ese. Ganaste 9 y a los sumos podés perder uno por esas cosas que tiene el fútbol. No es mal. Pero por eso es por la desmotivación. ¿Qué pasó eso? ¿Qué pasó eso? Y claro, Oscar. Total ya habían ganado lo más importante. Total ya habían ganado lo más importante. Pero perdiste el que no tenías que perder. Digo, esto es así. Le dio lo mismo. Volvieron. Le dio lo mismo. Volvieron. Le volvieron. Él lo estaba esperando la gente acá. Ahora, Maurito. Bueno, Seba. Me sorprende que Oscar se equivoque tanto en lo que piensa Gallardo o en lo que hizo Gallardo. A ver, ¿y vos qué opinás? A ver, ¿qué decís vos? No, que futbolísticamente no lo pudo superar y listo. Pero vos, River. Después de venir de una de las finales más importantes de su historia. Claro, porque le ganaste a Boca. Le ganaste a Boca. Ganaste el partido más importante y decís, bueno, no lo pudimos superar. Y te agarrá la valija y te volvés. No, dale, Mauro. Dejate de joder, Mauro. No, yo te puedo asegurar que no se relajó. No, no. No, ¿y qué pasó? Pero bueno, se dio que... Y bueno, quedó eliminado en esa fase. ¿Qué pasó? Como escuchaba que Chavo decía recién que fue un fracaso tremendo. Pero bueno, no se relajó. El fracaso es no jugar a la final con el Madrid. Fuiste a eso y no la jugaste. Y no la jugaste, pero poniste con la gala ahí. Otra que debatamos por qué fue un fracaso. Claro, claro. Ahora, vos lo querés defender. Como defenderlo, defendelo. Pero la verdad... No, defenderlo no. La final con el Real Madrid... Por conocimiento de estar día a día con ellos, te digo que si algo no le pasó fue relajarse, Oscar. No, no. ¿Qué te parece? Vos no... Y mero gallardo. No te dan cuenta. Ustedes no te dan cuenta porque... Bueno, no se relajó, Mauro, como decís vos. No se relajó. Puede ser porque vos decís que estás todo el día ahí. Ahora, que fue un fracaso, fue un fracaso o me perdió. Eso está fuera de discusión. Porque vos me decís perdido. Eso es lo que se estaba diciendo. No me decís perdido por metálico. Está bueno que sigan analizando el fracaso de River en el Mundial de Clubes, pero... No, pero no viene el caso de eso. Ya hoy comienza... Pero no ve. Surgió por otra cosa. Pero surgió por otra cosa la charla. Porque yo estaba defendiendo en este caso... Sí, los estaba escuchando. ...a River, porque el pollo ayer comentó de que si sale en primera ronda no pasa nada. Yo digo, ¿cómo que no? Es el último campeón, no puede salir en primera ronda. Entendelo. Y después, todo llegó a todo. Y aparte, Raúl, tenemos que diferenciar. Lo que es la alegría... Después de la reconocencia fue un fracaso, está bien, no hay problema. No hay drama, no hay drama. Está todo bien, si vos defendés a la cantabla y está bien. Es diferenciar. O es River y lo defendés. Es diferenciar. Lo que le puede pasar al hincha, para el hincha si quiere eliminar no va a ser un impacto. ¿Entendés? Porque el hincha, o sea, estos intereses se van a agotar en mucho tiempo. ¿Entendés? Ahora, después, lo que uno como analista o River como club se tiene que proponer y está por otro lado. Es como si la frase, no hay mañana fuera para el ganador y no para el perdedor.